A ver, clasificación de grafos, existen tres, que son el que vimos dirigidos, o no dirigidos, también están los ponderados, están los conexos, a ver, así sin ver nada más. Los dirigidos ya vimos qué son, ahora dime qué son los ponderados. Son los que tienen costo o tienen un valor en sus aristas. O sea, sé. O sea, sé que... A ver, volvemos al ejemplito de aquí, de los colores. Sí, sí. Ajá, ¿qué le falta a este para hacer un, pues, un grafo ponderado? Un grafo ponderado, donde faltan valores en sus aristas. Bueno, sí, le agrego numeritos, así, ya es un grafo ponderado. Sí, sí, sí. A ver, así como se ve, ¿qué tipo de grafo es? Dime el nombre completo. Es que no estoy bien, aguanto, deja actualizar para que me salga. Ah, bueno, pues ahí lo dejo. Así, dime qué tipo de grafo es. No te digo, te cuento, te cuento, te cuento. Sí, ya le puse números y tiene flechitas. Ah, ok. Es un grafo ponderado dirigido. Ok. Y ahora esto, ahora no tiene flechitas. Pero sí tiene valores en el salista. Tiene valores, ajá. Ah, entonces solo es un grafo ponderado. Ok, perfecto. Entonces, ponderado, básicamente, tiene valores. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo. Si quiero ir del nodo verde al nodo naranja, me va a costar 3. ¿3 qué? Pues depende. Sí, depende. Si estamos hablando de ciudades o Google Maps y todo, etcétera, se utilizan muchos grafos. Entonces, igual, yo diría que el que se utiliza más para Google Maps y eso, son los grafos ponderados dirigidos. ¿Por qué? Obvio. Porque hay calles que no son de doble sentido, sino que van solo de un sentido, etcétera. Entonces, si yo quiero ir del nodo verde al nodo naranja, este que es un grafo ponderado que no es dirigido, entonces puedo ir de aquí hasta acá y del naranja hacia acá. Pero también puedo tener que este grafo ponderado no dirigido tenga otra, bueno, esto se da más ya en los dirigidos, que del verde al naranja me dé un costo de 10 y que del naranja al verde me dé un costo de 5, por ejemplo. Esto es completamente real, entonces, supongamos que una carretera, por ejemplo, en el periférico, te vas al segundo piso y te tomas 5 y de regreso te vas por abajo y te tomas 10. Entonces, ahí es, por ejemplo, ya para aterrizar más este concepto. Entonces, es como cuánto, por así decirlo, cuántos kilómetros, hablando de ya una implementación real, cuántos kilómetros me voy a tomar de ir del punto A al punto B. En este caso, del nodo verde al nodo naranja serían 3 y del naranja al verde igual serían 3 porque nos vamos de ir y de regreso. Y aquí vemos cuánto coste tiene. Perfecto. A ver, ¿estás viendo el directo ahorita? Sí. Ok, va. En YouTube. ¿Este grafo cómo se llama? Oh, es que no sé qué estás poniendo en sí. Estoy viendo, te voy a decir qué estoy viendo. Estoy viendo un grafo que no tiene flechitas, pero sin números. No, ese no es. Lo estoy circulando, lo estoy circulando. Ok, entonces aguanta, deja, llegó esa parte. A ver, si quieres actualizarlo a lo mejor y ya está más rápido. Saludos. Que nos pongan, ¿para qué quiero? Ah, ¿dónde tienes tus videos de algoritmos de ordenamiento? No los veo. Esos, los videos de los algoritmos de ordenamiento se están subiendo. Igual ya está la sesión de estudios, se van a ir subiendo los clips ya con miniaturas, editados, así todo chévere en la semana. Se están subiendo dos videos diarios de eso. Ya para que queden. Ah, ya, ya. Ya lo estoy viendo. Va, ¿ese cuál es? Es un grafo dirigido. Ok, ¿y ya? Sí, porque no tiene valores, solo es un grafo dirigido. ¿Es conexo o no? Es conexo. ¿Y qué significa que sea conexo? Se refiere a que tiene más de una conexión. No. Ahorita lo estoy leyendo. A ver, ¿qué dice tu definición? Según yo, dice, por definición todos los grafos son conexos, pero existe una variante que es no conexa. Se refiere a que tiene más de una conexión. Se divide en grupos y cada uno de ellos mantiene su propia conexión independiente a las demás. Ok, entonces sí es conexo. Sí, sí es conexo. Y este de aquí abajo, que es un grafo ponderado no dirigido, ¿es conexo o no es conexo? Aguanta, deja que llegue ahí. Híjole, puras fallas. Es que siempre se atrasa, ¿no? Y en Facebook a veces va más lento. Ah, ya lo estoy viendo. Ahora sí es el grafo que solo tiene números y no flechas. Ok, ese sí es un grafo ponderado conexo. Un grafo ponderado conexo, muy bien. Y, ¿qué más? Pues ya, porque no tiene dirección. Pues ahí está. Entonces, se especifica, ¿no? Sí, sí, es un grafo ponderado conexo. ¿Conexo, qué más? ¿Dirigido o no dirigido? Ah, pues no es dirigido. Ah, muy bien. ¿Te faltó? ¿Te faltó decir eso? Pues es que si yo digo eso, significa que no está dirigido. No, pero no puedes asumir nada. ¿Por qué no si no estoy bien? Si yo te digo, a ver, hazme un grafo ponderado conexo. Tú me tienes que preguntar, ¿dirigido o no dirigido? Sí, 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 sí. O sea, pues no es lo mismo. Bueno, ahí sí tienes toda razón. Ahora, este, ¿qué es esto? Eso es un grafo. ¿Es un grafo o son tres grafos? Yo creo que depende. O sea, ¿por qué? Porque podría ser un grafo no dirigido, no ponderado, ni tampoco conexo. Ok. ¿Por qué? Porque tiene agrupaciones entre los nodos que cada uno es independiente de otro. Ok. Pero, no sé, o sea, podríamos separarlos, ¿no? Digamos, bueno, yo creo que depende cómo los queramos usar, ¿no? Sí, pero para fines didácticos es un grafo... Ah, sí, es un grafo no conexo. No ponderado, no dirigido. Es un grafo no conexo, no ponderado y no dirigido, efectivamente. Exacto. Sí, pero esto, o sea, esto no sirve de mucho ahorita. O sea, ¿para qué quieres un grafo no conexo si no puedes llegar de acá a acá y utilizar estos dos? O sea, no, no, no. Simplemente es como por la anécdota. ¿Cómo, tú sabes alguna implementación que tengan? ¿Los grafos no conexos? Ajá. No. ¿No? No, yo. No, pues no. No sé si alguien de ustedes conoce una implementación, déjela ahí en el chat y la leemos.